Gracias al auspicio de American Express de Banco Guayaquil. Sopas Maggi. Rompe la receta. Ahora con más ingredientes naturales. Llega la Navidad y con ella una nueva oportunidad para cada uno de nosotros de que nazca el amor en nuestros corazones. Que nazca el niño Jesús que es puro amor. Y el significado es que seamos más generosos, más bondadosos, más caritativos, misericordiosos. Todo lo que nos representa nuestro Salvador. No perdamos esta oportunidad. Celebremos la verdadera Navidad. Bueno y ahora yo les tengo que decir que voy a estar muy feliz el día de hoy porque voy a cocinar con mi querido hijito Alejandro. Ahora sí hacer lo que hacemos siempre detrás de cámara mamita. Es algo tan nuestro que nos encanta. Sí, la verdad es que sí, lo disfruto muchísimo. Bueno, hoy les tenemos una propuesta de dos de las cosas que les gustan mucho a mis hijos. ¿Cómo le decimos? Una cacerola con camote. Esta es la una propuesta con este ingrediente que es el camote y el jamón. Son dos ingredientes distintos, pero los dos van a tener algo en común. Los mismos ingredientes. Así es. Los ingredientes que vamos a utilizar son mantequilla, canela, clavo, pizca de sal, no puede faltar porque la mantequilla no tiene sal. Y muy importante, mis necesitas navideñas, pero azúcar morena. Esta creo que es la base de todo porque es lo que va a darle toda la textura a nuestros ingredientes. Vamos a hacer primero a cortar el jamón. ¿Necesitas un cuchillo? No te molesto, muchas gracias. Necesitamos rodajas de jamón más o menos de este ancho como para que las personas en su plato, cuando se sirvan, lo puedan comer. Así que tú cortas más tajaditas. Hemos conseguido un jamón bien grande, ¿verdad? Sí, unas tajaditas más o menos de entre uno y dos centímetros para que se pueda cortar con el tenedor cuando es muy finita. Sí, como que no funciona. Tiene que ser más o menos de un medio centímetro. Exacto, justo ahí. Listo. Bueno, ahí tú dale. Cuidado con sus dedos. No, no se preocupe, yo sí sé, usted me enseña a soñar. Y como les decía, se utilizan los mismos ingredientes para las dos recetas. Y es azúcar morena, que es la base. Voy a poner aquí, a calcular para todo ese jamón, unas dos a tres tazas de azúcar morena. Yo lo hago al ojo ya. Y a esto le ponemos una pizca de sal. Siempre la sal realza el sabor de lo dulce. Entonces, por ahí le ponen una pizca más. Vamos a poner la mantequilla. De esta barra de mantequilla voy a utilizar la mitad para esta preparación del jamón y la otra mitad para mi purecito de camote. El purecito o la cacerola del camote amarillo es algo muy, muy típico. En los Estados Unidos, nosotros lo probamos allá hace muchos años, porque mi hermana vive allá, mi hermana Alexandra. Y siempre nos da esto, ella sabe que me fascina. Entonces, cuando yo voy, ya me tiene listo el puré de camote. Vamos a poner un poquito de clavo de olor. El clavo de olor es básico para el sabor de esta receta. Calculen ustedes una cucharadita y media. Aunque les parezca que va a ser un poco fuerte, créanme que es importantísimo. Yo siempre lo pongo hasta un poquito más. Y canela. La canela, también muy importante. Eso sí, una cucharada. Y con las manitos simplemente van a hacer esto, romper la mantequilla en el azúcar. Cuando tengan esta mezcla, van a ponerla sobre el jamón. Este jamón me encanta, como les decía, porque viene prácticamente listo. Es el jamón que se utiliza inclusive para hacer sándwiches. El jamón biskin. Por eso no se demora mucho en el horno. Vean lo fácil que esto es. Cuando ya ustedes ven esto húmedo así, está listo. Así de sencillo y fácil. Y el olor es totalmente navideño. Como ven esto es una pieza entera del jamón. Pero me gusta agruparlas así. No desordenadamente, sino de una manera más bonita. Mira. Mira la diferencia. Qué lindo decorador. Más bonito. Así es. Y siempre la decoración. Cerezas rojas, verdes. Eso también es importantísimo para cuando queremos decorar. Vamos a poner este caramelito por encima. Y así van a ir poniendo toda la parte de encima. Hasta que se vaya haciendo como una costrita encima de todo este jamón. Ya está precalentado el horno. 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Un consejito. Si el azúcar se comienza a derretir, ¿qué puede pasar? Hacerse caramelo. Sí, caramelito. Para que no se pegue en el molde es necesario ponerle un líquido. Y siempre hay que pensar en un líquido que tenga un rico sabor. Que se mezcle con todo y que quede una salsa deliciosa. Entonces pueden ponerle desde una tacita de agua. Tan sencillo como eso. Pueden ponerle una tacita de jugo de naranja, que es lo que me encanta a mí ponerle. En todo el fondo. Para que si me cae algo de azúcar, se haga miel y no se haga caramelo seco. ¿Ok? Perfecto. El jamón igual va a botar un poco el líquido. Sobre todo porque lo vamos a tapar. Ahí. Y otro pedacito más para cubrirlo todo. Ya. Ya lo podemos llevar al horno. Y mientras horneamos, ¿por qué no me cuentas cuál fue ahora tu aventura? Yo te abro el horno. Por favor. No, es que a mi mamita, siempre que llego de cualquiera de mis paseitos por nuestro hermosísimo país, siempre me pregunta, ¿y ahora qué hiciste? No, esta vez estuve en un lugar espectacular, mamita. No tienes idea. Estuve en un lugar que se llama Café Mosaico. Definitivamente la mejor vista en todo Quito. Les recomiendo. Delicioso, súper buen ambiente. Súper relajado. Es una cafetería, pero súper romanticón. Así como cuando nos vamos a uno tuyo a comer. Me parece perfecto. Perfecto. Entonces vamos a verlo. ¿Te parece? Me parece. Les invitamos. Estamos aquí con Alexander, el dueño de Café Mosaico. Y lo que todos nos preguntamos es cómo nace el concepto de Café Mosaico, que es un lugar tan lindo y tan ruso. El Café Mosaico realmente es un lugar que ha tenido mucho aprecio con los ecuatorianos, a los quiteños especialmente. Cuando abrimos el lugar, trajo de nuevo a Quito colonial a los quiteños que habían ido hace décadas. En ese sentido nos decimos famosos porque pudimos brindar algo que nadie más lo había visto. Una vista. Es el primer lugar en todo Quito que tenía vista. No había absolutamente nada. Nadie le ha apostado al centro. Y lo hermoso es que atrás de aquí tienes el centro histórico, o sea, las iglesias. Es precioso. Sí, aquí están todas las iglesias. Oye, ¿sabes qué? También me llamó muchísimo la atención. Además de que el lugar es espectacular. Los perritos. Eso también, que sea pet friendly el lugar, me encanta. Y a nosotros somos, yo pienso, no sé si en el mundo entero, pero uno de los lugares pocos que somos pet friendly, los únicos en Ecuador probablemente, que somos pet friendly pero hasta la mesa. Nunca, nunca hemos tenido problemas con los animales, los dueños, la gente que les tiene son bien responsables, los perros ya son educados. Y tú tienes a los tuyos ahí porque este es su casa. Claro, aquí en este momento estamos con cinco de los nuestros. Han habido más, han habido más, pero ahorita están cinco. Yo soy amante de los perros, yo en mi casa tengo a mi bebé, ni media, es mi hija. O sea, olvídate tú y ya te digo yo, entro y no sé si irme primero al balcón, la vista o los perros. De verdad te felicito. Gracias. Muchísimas gracias, gracias, gracias. ¿Cuál es tu producto principal? O sea, la gente llega y qué es lo que primero te dice esto es. Bueno, el lugar esto es de un café, no tengo una comida específicamente nacional ni internacional y ofrezco un poco de todo para todo gusto porque mi clientela viene de todo el mundo incluyendo bastante, bastantísimo ecuatoriano. O sea, para ecuatorianos habrá algo parecido al churrasco, tenemos empanadas, cosas de esas. Para los granjeros tenemos una buena variedad de buenas hamburguesas, burritos, cosas, un poco de todo. Buenas tardes, me llamo Diana Aguirre y vamos a preparar un burrito barbecue. Y bueno, ahora sí, manos a la obra. Ahora sí, vamos a manos a la obra. Buenísimo. Pero si yo tuviera que decirle una cosa. La primera cosa estrella del lugar fuera de nuestro café es nuestro famoso canelazo. Un canelazo. El canelazo aquí es re famoso. Bueno, yo tengo una banda que es banda del lugar. Se llama The Time Tracers. Justamente vamos a tocar esta noche. Tengo mi uniforme. Uniformado. The Time Tracers. Y nosotros tocamos... ¿Tú eres parte de la banda? Sí, yo soy el cantante. Ah, guau. Para que veas. No solo el café, sino cantante. Hacemos covers todo en inglés. Hacemos estándares americanos, country, bastante rock de los 50s hasta los 80s. Qué increíble. Ya empezamos a las 9 los viernes y sábados. Ahí les esperamos. Porque lo buscan inglés es muy bueno. Acuérdense ya, invitados a escucharle cantar en vivo y a tomarse un cafecito. Y buenos canelazos. Y buenos canelazos. Es la Navidad, no son los regalos que nos dan. Envueltitos muy, muy bien en papel de celofán. No es el árbol, ni el turrón, ni los adornitos que pondrás. Mariuxi utiliza productos Green Garden. Vive sanamente. Participa en el sorteo de esta fabulosa batidora KitchenAid. ¿Cuál fue la receta del mes de noviembre que más te gustó? E inscríbete en nuestras redes sociales. ¡Y ya estás participando! No compartas lo maravilloso que es tu mundo sin ella. No combines tu vida de trabajo y de hogar sin ella. Hagas lo que hagas. Recuerda que mientras más vives, más necesitas a alguien apoyándote siempre. Este es el poderoso respaldo que te da American Express de Banco Guayaquil. Don't live life without it. Vamos a continuar con la segunda receta y para eso necesitamos tener ya pelado el camote. Vean, yo lo tengo aquí pelado y lo tengo en agua para poderlo llevar a cocinar. Déjenme ver si puedo. Prefiero la horneña de aquí. Y en esta vamos a tostar unas nueces pacanas. Yo la verdad no soy fan del camote, pero no tiene idea lo delicioso que es este purecito que hace mi mamá. Vean cómo estoy poniendo en una sartén simplemente a tostar un poquito estas nueces. Que luego Alejandro las va a picar. ¡Ah, guau! Está bien caliente el sartén, por eso hay que moverlo porque no quiero que se me queme. Voy a poner a cocinar. Entonces está... La mitad de donde tengo yo el camote está con agua, ¿verdad? Vamos a... No quiero ponerle más porque luego vamos a terminar de cocinarlo con crema. Voy a ponerle un poquito de sal, que es muy importante. Y también le voy a poner un poco de azúcar morena. Con esto vamos a cocinar. Un poquito nada más para que vaya cogiendo sabor. Tenemos crema de leche. Vean, así van a ver ustedes el camote cuando ya está cocinado con esa... Con esa agua. Vamos a mezclarlo ahora con la crema. Voy a bajarle un poquito que está peleando con el calor. Lo que tengo que echarle aquí... A ver. Para aumentar el líquido es juguito de naranja. Con eso va a coger más sabor. Un chorrito más para acá. Después de echar una taza de crema, tengo que poner... De esto, como voy a hacer dos, voy a coger la mitad y esto lo pongo de mantequilla. Aquí vamos a echar azúcar morena. Media taza de azúcar morena la vamos a poner acá. Generoso, porque nos gusta que sea dulce todo. No, no, solo media taza. Chistoso que eres. A ver, dale. A ver, va. Y ahora tenemos que ponerle canela. Listo. Ya, y a esto sí, una pizquita de clavo. Entonces tengo ya para un molde... Está un poco pesadito esto, pero simplemente va así. Y lo vamos a llevar después al horno. Se va a secar un poquito, pero lo vamos a llevar justo antes de servir. Solo hasta que se caliente. Y nuestras nueces, arriba, se derritan un poquito con el caramelo. Poniendo esto aquí encimita. Las nuecesitas. Tengo miedo que quede muy chiquito. Siempre más grande se regresa, más chiquito no. Cubrimos todo, todo de las nueces. ¿A ti qué es lo que más te gusta en la Navidad, a ver? Lo que más me gusta de Navidad es que en mi casa se respira un espíritu navideño. Los últimos tres meses del año. Entonces no hay... Exageración. No hay cómo no disfrutar Navidad en mi casa. Me voy al horno con esto. Lo voy a poner en el otro piso del horno, porque tenemos el jamón que ya mismo está. Pongo esto para que esté caliente. Ya mismo va a estar el otro. Es súper rápido, sí sabes. Mira, el líquido prácticamente se consume todo y les queda solamente pasar el tenedor y se les hace un purecito. Oye mamita, mientras esperamos no quiero hacerme una sopita. Ay mi amor, pero claro. Sabes que tenemos Maggi. Maggi tiene ahora nuevas especies naturales. Ajo, cebolla, perejil, cúrcuma y pedacitos de zanahoria. Una delicia. Además no tiene preservantes, no tiene colorantes artificiales. Es una verdadera delicia porque no tiene grasa. Me parece súper rica y eso es lo que te voy a hacer en este ratito. Tú que eres tan cómelón, mi amor. Te va a fascinar esto. Él no puede esperar hasta que esté la comida. Siempre tiene que picar algo. Y qué mejor que una rica sopita calientita que te caliente la pancita. Y mejor si es que es de fideo. Sí. Ya estoy listo. Está buenísima, ¿verdad? Mientras él se toma la sopa nos vamos a un corte y ya volvemos. Realmente Annalise es especial. Tiene un corazón sensible. Es honesta, pero impresionantemente clara. Es una niña generosa, auténtica. Eso es Annalise. Te amo, mi Annalise. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Green Garden les tiene una sorpresa Green Garden y El Pan Nuestro premian a sus seguidores sorteando un taller de cocina dictado por Mariuxi con todos los productos para que celebres el nuevo año Solo tienes que subir una foto de cualquier producto de Green Garden en tu Facebook con el hashtag El Pan Nuestro y Green Garden Le das like a las redes El Pan Nuestro y de Green Garden y estás participando No compartas lo maravilloso que es tu mundo sin ella No combines tu vida de trabajo y de hogar sin ella Hagas lo que hagas Recuerda que mientras más vives más necesitas a alguien apoyándote siempre Este es el poderoso respaldo que te da American Express de Banco Guayaquil Don't live life without it Para la ensalada vamos a hacer algo súper sencillo Vamos a poner un poco de azúcar morena Siempre pongo el azúcar y la sal al comienzo porque siempre estoy pensando que tengo que disolver Una cucharada de sal Si le pones un chorrito, Ale, de vinagre balsámico Como te he enseñado Pones una vuelta, dos y tres ¿Verdad? Entonces de aceite son seis Siempre es el doble Perfecto Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis La manera más fácil de hacer una salsa de ensalada Tengo además un poquito del aceite de tomates secos Hice una corona con un poco de lechuga y espinaca Y vamos a poner por aquí los tomates secos Para hacer como una coronita de Navidad Dejen limpio el centro Y ahora vamos a poner Esto de aquí es súper importante que va a ir en la salsa Esto es como gelatina de arándanos Esta salsa la vamos a poner aparte En un recipiente aparte Para que la gente se vaya sirviendo Y se van poniendo la salsita Con todo lo que me van a comer Entonces pruébala A ver cómo está ¿Viste? Este es mi tipo de salsa Es deliciosa la verdad Entonces tenemos la salsa Tenemos la ensalada ¿Qué te parece? Y ya montamos todo Y en esta Navidad Tony no puede faltar en nuestra cocina Tengo mi leche 99.9 Baja en lactosa Tiene 55% menos grasa Y es de fácil digestión Entonces si usted necesita una descremada O una leche entera Como a usted le guste Va a disfrutar esta Navidad De un delicioso rompop Con un litro de leche Se lo vamos a licuar Le vamos a poner 6 yemas de huevo El azúcar se lo van a poner al gusto Si necesitan utilizar cualquier edulcorante También lo pueden hacer Ustedes pueden variar De una taza a media taza Tenemos canela Una cucharadita de canela Tengo también vainilla Voy a poner un toquecito Para ponerle un punch Una gota de clavo de olor Vamos a licuar Lo colocamos en una olla Lo vamos a mecer A mover Con una cuchara de palo Hasta que ustedes vean Que nuestra mezcla Comienza a cubrir la cuchara Que ustedes pueden hacer Un canal Y no se une La leche Aproximadamente en unos 5 minutos Va a estar listo Eso está perfecto Para darle a los niños Y a todos aquellos Que no toman licor Pero a los que queremos Un toquecito de alegría Les podemos poner Como un cuarto de taza De ron O de brandy O de coñac Para que sea Una deliciosa bebida Para nuestra Navidad Y para servir Recuerden Siempre un poquito De nuez moscada Y llegó el momento Tan esperado por todos El sorteo de Navidad Gracias a KitchenAid A Tony A Green Garden Y a los emprendedores Del IEX Vamos a empezar Primero Por las canastas Y el ganador De nuestra primera canasta Es Ronald José Él se lleva La primera canasta De los emprendedores Del IEX Voy a regresar todo Para que nadie se me quede Y en este Jennifer Jasmine Pan de canela Y sopa para el frío Es nuestra segunda canasta Del IEX Vamos a sacar La siguiente canasta Es de Carmen Longa Lasaña de camarón Y maíz Vamos ahora Por la canasta De Green Garden Vamos a escoger este Dice Margarita Cobos KitchenAid La receta más rica Fue el budín de pan Tienes una orden Para que puedas retirar Lo que quieras De Green Garden Vamos ahora A sacar el siguiente Este es de Verónica M.A. Dice Los panes de canela Se gana La canasta De Tony Vamos a sacar La última canasta De Tony Dice Laurita La receta que me encantó Este mes Crema de tomate En costra de pan Y etiqueta Maite Paulo Y llegó El momento Que muchos han esperado Del premio mayor De nuestra batidora KitchenAid Y ahora vamos a lanzar Todo y vamos a ver Cual queda Patti García Cueva Me gustó mucho La pascualina Receta de María Rosa Mi amor Víctor Rochoa Maldonado Quiero la batidora KitchenAid Aquí está Muy bien Un aplauso A ver Felicidades Patti Me alegro muchísimo Y que disfrutes Esta navidad Con tu regalo Del niño Jesús Y del pan nuestro Felicitaciones A todos los ganadores Y recuerden Que el taller de cocina Gracias a Green Garden Será sorteado En enero Para que tengan Muchas oportunidades De participar ¿Qué te parece Cómo quedó todo? ¿Te huele a navidad o no? Huele espectacular A mi mamita Huele a navidad Voy a llorar ¿Y qué les dirías A nuestros televidentes En esta navidad? Que pasen con sus seres Amados con la familia Porque de verdad No existe nada más importante Es así Qué lindo mi amor Me encanta Y tu mamita ¿Qué les dices? Yo les digo que Pongan voluntad para amar Que el amor es una decisión Y que esta navidad Las pasen con mucho amor Llenos de esperanza De fe De alegría Que sean ustedes La fuente de ese amor Para todos los que les rodean Y tengan una muy feliz navidad Que Dios los bendiga Gracias mi amor Es la navidad No son los regalos que nos dan Envueltitos muy muy bien En papel de celofán No es el árbol Ni el turrón Ni los adornitos Que pondrás Gracias al auspicio de American Express De Banco Guayaquil Sopas Maggi Rompe la receta Ahora con más ingredientes naturales Gracias a vosotros Gracias.